Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, inauguró el viernes las obras de la tercera línea del metro que estarán a cargo de una unión temporal de empresas en la que participa la compañía china CRRC, que es el mayor fabricante de material rodante del mundo por volumen de producción. De la unión temporal, denominada Metro de la 80, hace parte además la empresa Mota Engil de Portugal, con sucursal en Colombia, que se encargará de la obra civil, mientras que CRRC suministrará los trenes que transitarán por las 17 estaciones que conformarán el trazado de esta línea, que tendrá la capacidad de movilizar diariamente a no menos de 180 mil personas. Yo estoy seguro que esas 17 estaciones, que esos 13.5 kilómetros, que esos trenes de última generación, van a significar al mismo tiempo un engrandecimiento de ese amor que sentimos por Medellín y por Antioquia. La empresa china CRRC explicó en un comunicado que esta línea será la primera de Colombia en aplicar una plataforma de tecnología de tren ligero de piso bajo, 100% digital e inteligente, con una clasificación de cinco módulos y cabinas en ambos extremos para operar de manera flexible. Habitantes del sector asistieron al evento de inauguración de las obras y manifestaron su esperanza por el buen término del proyecto. Que sea un medio de transporte que ayude a la colectividad en tiempo, calidad de vida, porque el tiempo que uno se demora en transporte en el particular, en transporte público, lo que sea, siempre y cuando se minimice, es calidad de vida para todos y cada uno de los colectivos. Según estimaciones de la empresa Metro de Medellín, con la entrada en funcionamiento de esta línea, estimada entre los años 2028 y 2029, se evitará la emisión de más de 130.000 toneladas de CO2. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!